Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, una decena de cátedras de distintas universidades españolas nos hemos unido para preparar este vídeo. En la Cátedra Mercadona UPF-BCM de Economía Circular estamos realizando investigaciones para entender cómo las alianzas estratégicas entre empresas y organismos del sector agroalimentario pueden colaborar a un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Los ecosistemas terrestres requieren hoy más que nunca de soluciones basadas precisamente en la naturaleza. Todavía nos queda mucho que aprender de ello. Para mitigar el calentamiento global debemos frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello centremos nuestros esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de calzación, transporte y reutilización de CO2. Por un nuevo hábito de consumo más sostenible. Calcular el cubier de carbono actúa a favor del planeta. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Desde la Cátedra Teusto Cities Lab de la Universidad de Teusto trabajamos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Necesitamos ciudades sostenibles que también lo sean inteligentes en el manejo de la tecnología y sabias en el fomento de la gobernanza. Grandes cambios en la historia han venido precedidos de revoluciones industriales. Para consolidar la transición ecológica es necesario, es esencial, asignar recursos de manera más eficiente y sostenible en el tiempo. Para reducir el cambio climático debemos realizar una transición energética hacia energías renovables, sostenibles, modernas, a la vez que fiables y asequibles para garantizar el acceso a las mismas. El acceso al agua y al saneamiento es fundamental para nuestra salud y la vida. Sin embargo, todavía hoy en día, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable segura. Está en nuestras manos revertir esta situación e ir hacia un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. La educación es uno de los motores más poderosos para garantizar el desarrollo sostenible. Todas las niñas y niños deben traer acceso a una educación inclusive de calidad que elimine cualquier tipo de desigualdad. ¿Sabías que cuidando el medio ambiente puedes contribuir a reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, por la contaminación del aire, el agua o el suelo?